La celebración es por Cris porque es mi ídolo y ahora está jugando aquí y la gente de Arabia siempre que estoy aquí tiene un cariño muy grande por mí. El protagonista de la final de la Supercopa Española, Vinicius Junior, lo confirma. No es una casualidad sus festejos a lo Cristiano Ronaldo. El brasileño deja claro que el Siu y el calma calma que lo hizo en la final es en honor a la máxima figura del madridismo, quien más sino a Cristiano Ronaldo. El madridismo esperaba ver a Cristiano en el estadio, sin embargo al parecer el uso no estuvo presente. A pesar de que CR7 no estuvo en el estadio, al menos hubo un representante, su hijo. Cristiano Junior estuvo presente en el palco del estadio para ver al Real Madrid salir campeón contra el Barcelona. El Real Madrid es el supercampeón de España tras una exhibición de juego contra su archirrival en la que se la final donde le marcó 4 goles con gran actuación de Vinicius. El brasileño además de los goles provocó la expulsión de Ronald Araujo, quien vio doble amarilla por dos faltas sobre el brasileño. La primera en el penal y la segunda al minuto 71, donde Araujo llegaba tarde y se llevaba el tobillo de Vinicius. Una falta que provocó la expulsión de Araujo y los reclamos del Barcelona al árbitro y también al jugador del Madrid. El brasileño tras esta falta se encaró con el banquillo del Barça, a quien les recordaba que iban 4 a 1 en el marcador. Además Vinicius tuvo este sarcástico gesto con Araujo, como diciéndole Yaya ven de nuevo al campo para seguirte bailando mientras el charrúa se iba expulsado. De esta manera Vinicius cierra un partido perfecto dándole una nueva estrella al Real Madrid y contra su archirrival. Además la supercopa se convierte en el primer título de Jude Bellingham con la camiseta del Real Madrid. El inglés felicitaba y agradecía a Vinicius mientras esperaban las medallas de campeones. Y en los festejos Bellingham ha protagonizado esta icónica fotografía posando con un cartel junto a Vinicius y Rodrigo, el tridente del Real Madrid que mete miedo y que ya da sus frutos al equipo. ¡Visses, compositores, compositores, acrí属, amen, importante, comol afyéis-t sentido.